¿Al trono? Sí, cuando quitan la auto se va. ¡Eh, espera! ¿Ya tienes idles? Sí. No lo pillo. No veas como anda, tío. ¡No vayas tan rápido que no te pillo! ¡No vayas tan rápido! No lo sé. Puede ser que la batería lo mismo esté más... ¡No, si esta es la que estaba en teoría bien! ¡Ah, sí, metele, metele! ¡No, no te lo reí, tío! ¡Ah, no te lo reí! ¡Guapo, tío! ¡Ah, no te lo reí! ¡Sí! ¡Voy a la máquina, tío! ¡Ah! Ahora le dices, ahora yo no te lo vendo. ¡Ah, no te lo reí! ¡Ah! 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 Ahora sí que lo tendrás que dejar enfrirlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!